¡Suscríbete al canal! 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, Dios, infinitas gracias, doy a Dios porque te escogió para tantos altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia lo veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya, todos tus devotos, estas palabras consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo, por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Lleno de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, de la gracia de cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, un Niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra salma, niñito, ven no tardes tanto Ven a nuestra salma, niñito, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra salma, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra salma, niñito, ven no tardes tanto Ven a nuestra salma, niñito, ven no tardes tanto Oh, Sapiencia Suma del Dios Soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh, niño divino, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Oh, Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte abrazo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Oh, Raíz Sagrada de Jesús, que en lo alto presentas al orbe tu fragante Nardo, Dulcísimo niño, que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ya ve de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano, de la cárcel tistre que labró el pecado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da el misero amparo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, Emmanuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ábranse los cielos, y llueva de lo alto, bien hecho rocío, como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos. De su niño, vean, en tiempo cercano, ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ve ante mí mis ojos, de ti enamorados, Vese ya tus plantas, vese ya tus manos, prosternado, en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia, y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la segunda misa de Aguinaldo. Recibamos al Padre Juan Carlos Llanes, quien preside la Santa Eucaristía. La Capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La Capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La Capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. Un saludo de paz y bien para todos. Celebramos esta Santa Eucaristía por todas y cada una de las necesidades e intenciones que han sido escritas y leídas para el inicio de esta Santa Misa. También aquellas que cada uno de ustedes trae ante el altar de Dios, desde lo más profundo de su corazón. Y hoy, de manera especial, pedimos en esta segunda misa de Aguinaldo, por la empresa Superferretero, por todo el personal que allí labora, que el Dios de Israel les conceda abundante salud, dicha bienestar y felicidad para todos ustedes. Alégrense en los cielos y regocíjense en la tierra, porque vendrá el Señor y tendrá misericordia de sus pobres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos humildes, reconozcamos nuestros pecados. E imploremos el perdón y la misericordia de Dios. Dios, Dios que no se cansa de perdonarnos. Dios que no se cansa de darnos un espacio en su corazón, de amarnos. Por ello, arrepentidos, digamos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz De buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz De buena voluntad Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Dios, Rey celestial Dios Padre todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz De buena voluntad Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz De buena voluntad Porque tú eres santo Solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz De buena voluntad Oremos Dios nuestro creador y redentor de los hombres Que quisiste que tu verbo eterno tomara carne en el seno de la siempre Virgen María Escucha nuestras súplicas Y concédenos que tu Hijo Que ha tomado nuestra naturaleza humana Nos haga participantes De su naturaleza divina Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchamos con fe y atención La palabra de Dios Lectura del libro del Génesis En aquellos días Jacob llamó a sus hijos Y les habló así Acérquense y escúcheme Hijos de Jacob Escuchen a su padre Israel A ti Judá Te alabarán tus hermanos Pondrás la mano sobre la cabeza De tus enemigos Se postrarán ante ti Los hijos de tu padre Cachorro de león Eres Judá Has vuelto de matar la presa Hijo mío Y te has echado a reposar como un león ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá El cetro Ni de sus descendientes El bastón de mando Hasta que venga Aquel a quien pertenece Y a quien los pueblos Le deben obediencia Palabra de Dios Te alabamos Señor Ven Señor Rey de justicia Y de paz Ven Señor Rey de justicia Y de paz Comunica Señor Al Rey Tu juicio Y tu justicia Al que es Hijo de reyes Así Tu siervo Saldrá en defensa De tus pobres Y regirá A tu pueblo Justamente Ven Señor Rey de justicia Y de paz Justicia Justicia y paz Ofrecerán al pueblo Las colinas Y los montes El Rey Hará justicia Al oprimido Y salvará A los hijos De los pobres Ven Señor Rey de justicia Y de paz Florecerá En sus días La justicia Y reinará La paz Era tras era De mar a mar Se extenderá Su reino Y de un extremo Al otro De la tierra Ven Señor Rey de justicia Y de paz Que bendigan Al Señor Eternamente Y tanto Como el sol Viva su nombre Que sea La bendición Del mundo Entero Y lo aclamen Dichoso Las naciones Ven Señor Rey de justicia Y de paz Ven Señor Rey de justicia Y de paz Aleluya 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 ustedes. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares esrón, esrón a Arán, Arán a Aminadab, Aminadab a Nahazón, Nahazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesús y Jesús al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acás, Acás a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Sorobabel, Sorobabel a Abiud, Abiud a Eleaquín, Eleaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de catorce, desde David hasta la deportación en Babilonia es de catorce y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de catorce. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Que por las palabras de este santo evangelio se han borrado nuestros pecados. Bien queridos hermanos les invito a que digan conmigo esta oración. Ven Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre. Lo que puedo hacer. Lo que puedo pensar. Lo que puedo decir. Cómo puedo decirlo. Lo que puedo callar. Lo que puedo escribir. Incluso lo que puedo sentir. Incluso lo que puedo sentir. Y lo que puedo vivir. Y lo que puedo vivir. Para buscar la gloria de Dios. Para buscar la gloria de Dios. El bien de mis hermanos. El bien de mis hermanos. Y mi propia salvación. Y mi propia salvación. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Amor del Padre y del Hijo. Dame tus siete dones. Dame tus siete dones. Acompáñame siempre. Acompáñame siempre. Y jamás permitas. Y jamás permitas. Que me separe de ti. Que me separe de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. María de Jerusalén. Ruega por nosotros. Este texto que hemos escuchado del capítulo uno del evangelista San Mateo. Es un texto bastante interesante. San Mateo escribe a los judíos que se están convirtiendo al cristianismo. Y para el judío es muy importante conocer su genealogía. Son como sus credenciales. Y Mateo construye este texto para mostrar de dónde viene Jesús. Que Jesús tiene una historia. O mejor dicho, que Jesús se inserta y forma parte de una historia. Una historia de personajes, de generaciones, de clan, de familia, de fe, en la que Dios confió en ellos, estos hombres y mujeres confiaron en Dios. Por tanto, aun cuando tal vez pudiera parecer a cada uno de nosotros una lista de nombres extraños, raros y hasta medio difíciles o complicados de pronunciar, son mucho más que eso. Aquí, San Mateo coloca los nombres de todas aquellas personas que, ojo, se atrevieron a tener una historia con Dios. Una historia de amor, de aventura, de fe, de esperanza, de luchas, por estar siempre del lado de Dios. Y Dios se atrevió a tener una historia con todos ellos. Y lo hizo con su Hijo Jesucristo. El Hijo Unigénito se encarna, toma nuestra carne, hace ese trueque, toma nuestra carne y nos da su divinidad para hacernos hijos de Dios. Y repito, para tener una historia de amor con nosotros, una historia de fe, que esto es clave, clave para el cristiano. Porque si Dios se esfuerza tanto y nos lo muestra la Sagrada Escritura, por tener una historia con nosotros, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para tener una historia con Dios? Porque esa historia la escribimos ustedes y yo. Cada hombre y mujer que se atreve a confiar en Dios, está escribiendo su historia con él. Una historia en la que el pecado es solo una batalla perdida que se puede recuperar. Una historia en donde la debilidad no es el final, ni la muerte. Una historia donde el Señor nos enseña a levantarnos, cargar la cruz, seguir adelante, morir si es necesario y resucitar a una vida nueva. Una historia en la que Dios se arriesga tanto con nosotros, que nos entrega a su propio hijo y de paso, en la fragilidad de un bebé. Decía Santa Catalina de Siena, Dios tiene que estar loco de amor por nosotros. No hay otra explicación para entender que nos haya dado a su propio hijo para salvarnos. Y esa locura de amor que el Señor tiene por nosotros, el profeta Jeremías dice que debería seducirnos, debería enamorarnos, debería atraernos. Y entonces es necesario reflexionar, ¿qué tipo de amor persigo? ¿Qué tipo de amor me gustaría tener en mi historia? Porque no existe un amor más perfecto que el de Dios. En ese sentido, hoy la palabra nos enseña que el amor de Dios nos llena de justicia y de paz. Hoy la palabra nos enseña que el amor de Dios se hace presente también en nuestros nombres, que están escritos en el libro de la vida. Y que un día aparecerán también allí en esa genealogía. Somos parte de la genealogía de Dios cuando nos atrevemos a estar con él por encima de todas las cosas. Un día dirán Juan, Juan, Pedro, María, Santiago, Iria, Carelis, un día dirán nuestros nombres. Y cuando los digan, entenderemos que no es una lista. Es una historia de amor con Dios. Por eso quisiera que sencillamente reflexionáramos hoy, ¿cómo va mi historia? ¿Cómo estoy escribiendo esa historia con Dios? Y si todavía no la ha empezado, no importa la edad que tenga, aún estás a tiempo. Porque mientras Dios te conceda la oportunidad de vivir una Navidad, te está concediendo también la oportunidad de vivir una historia con Él. El Señor todavía se atreve a colocar toda su presencia en tu corazón. Lo único que Él pide es espacio y un espacio completo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre por cada una de nuestras necesidades e intenciones. Pidamos al Señor por su iglesia, extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, la salud del Papa Emérito Benedicto dieciséis, nuestro obispo Mario Moronta, nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala, nuestro obispo para el vicariato apostólico del Caroní, Gonzalo Tiberos, por todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, comprometidos, por toda esa gran familia evangelizadora que incluye especialmente a nuestra radio natividad, para que cada día el evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegue a todos los rincones de la tierra y el mundo pueda escribir una historia de amor con Él. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Oremos también por los que tienen en sus manos los destinos de los pueblos y de las naciones, por quienes ejercen la autoridad, para que lo hagan con justicia, con caridad, especialmente con sabiduría divina, buscando el bienestar de todos, más aún el bienestar especial de los pobres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Oremos por los que sufren, los que pasan hambre, viven injusticias, por los emigrantes, por los que están dentro y fuera del país, por los enfermos, por los que no encuentran una medicina, por cada ser humano que pisa la tierra y que necesita de una mano amiga y un gesto de solidaridad, del consuelo y la fortaleza divina, para que el Señor les auxilie y nosotros podamos extender también nuestra mano solidaria a cada uno de ellos. Roguemos al Señor. Se lo pedimos Señor. Orimos a Dios nuestro Padre, por todos los fieles difuntos, las benditas almas del purgatorio, por todas las almas que hemos encomendado al inicio de esta eucaristía, aquellas que se nos haya olvidado encomendar, que el Señor les conceda la paz y el descanso eterno en su reino. Roguemos al Señor. Se lo pedimos Señor. Orimos también por quienes encomendamos en esta santa misa, en esta segunda misa de Aguinaldo, a todo el personal de Superferretero, para que el Señor Todopoderoso les colme de abundantes bendiciones y ellos también formen parte de esa historia de amor con Dios. Roguemos al Señor. Se lo pedimos Señor. Por todos los que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica, no solo del Táchira, sino del mundo, para que el Señor Todopoderoso llegue a sus corazones y cada día nos mueva a amar más. Roguemos al Señor. Cada uno en su corazón coloque en manos de Dios sus propias intenciones. ¿Qué le pido hoy? Y si entre tus intenciones te atreves también a pedirle a Dios una historia con Él, sería genial. Señor, que pueda tener una historia de amor contigo, una historia de fe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Escucha Padre de bondad todas nuestras súplicas y atienda especialmente aquellas que han quedado ocultas en lo más profundo del corazón de estos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos las ofrendas. Recibe el don del vino y el pan. Recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan. Recibe lo Señor. Símbolo de la vida, símbolo del amor, símbolo del esfuerzo. Recibe lo Señor. Símbolo de la vida, símbolo del amor, símbolo del esfuerzo. Recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan. Recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan. Recibe lo Señor. Es algo que nos cuesta el fruto del sudor. Es el sustento diario. Recibe lo Señor. Es algo que nos cuesta el fruto del sudor. Es el sustento diario. Recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan. Recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan. Recibe lo Señor. Símbolo de la vida, símbolo del amor, símbolo del esfuerzo. Recibe lo Señor. Símbolo de la vida, símbolo del amor, símbolo del esfuerzo. Recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan. Recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan. Recibe lo Señor. El don de la alegría. Recibe lo Señor. De nuestra juventud. Recibe lo Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica Señor los dones de tu iglesia y concédenos en esta Eucaristía el pan del cielo que renueva nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor. A quien todos los profetas anunciaron. Y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento. Para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Que en donde están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 en el cielo. Osana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Osana, 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 en el cielo. Que por este momento tan santo y sagrado que Dios nos regala, que sea aquí ahora donde la mano de Dios llene nuestras vidas de sus bendiciones. Cada vez que celebramos la Eucaristía y que consagramos el pan y el vino, el Señor está escribiendo su historia de amor con nosotros, haciéndose presente en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, Él lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Querida familia, este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala, y nuestro obispo para el vicariato apostólico del Caroní, Gonzalo Antiveros. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María de Jerusalén, la Virgen, Madre de Dios y Patrona nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de fe y esperanza por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, siempre el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino a la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos 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 La paz Danos Danos La paz De fe De salvación De salvación y de vida eterna Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Guarde, custodia y proteja nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Gustad y ved Qué bueno es el Señor Dichosos quienes se acogen a él de verdad Dichosos quienes se acogen a él de verdad Corre caballito Vamos a Belén A ver a María y al niño también Corre caballito Vamos a Belén A ver a María y al niño también Al niño también Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores 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 Los tres reyes magos Los tres reyes magos vienen del oriente Y le traen al niño hermoso presente Los tres reyes magos Los tres reyes magos vienen del oriente Los tres reyes magos vienen del oriente Y le traen al niño hermoso presente Hermoso presente Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que nació hungrwalker Que ha nacido un niño cubierto de flores который Salcosa la virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. Salcosa la virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. Al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Mira el nacimiento, que bello ha quedado, donde está el niño de flores rodeado. Mira el nacimiento, que bello ha quedado, donde está el niño de flores rodeado. Y ha lanzado el gallo su kikiriki, anunciando al mundo que el niño está aquí. Mira el nacimiento, que bello ha quedado, donde está el niño de flores rodeado. Mira el nacimiento, que bello ha quedado, donde está el niño de flores rodeado. Llegan los pastores, radiantes de luz, abiertos los ojos del niño Jesús. Mira el nacimiento, que bello ha quedado, que bello ha quedado, donde está el niño de flores rodeado. San José y la Virgen se están arrodillando, a calmar su niño que encontró llorando. Mira el nacimiento, que bello ha quedado, mira el nacimiento, que bello ha quedado, donde está el niño de flores rodeado. Mira el nacimiento, que bello ha quedado, donde está el niño de flores rodeado. Mira el nacimiento, que bello ha quedado, donde está el niño de flores rodeado. Mira el nacimiento, que bello ha quedado, donde está el niño de flores rodeado. Que van a volar, que van a volar, linda mariposa, donde se esconde la paz y la calma. Donde se esconde la paz y la calma, estos aguinaldos que llegan al alma. Que van a volar, que van a volar, linda mariposa, donde se esconde la paz y la calma. Donde se esconde la paz y la calma, estos aguinaldos que llegan al alma. Alma de Cristo santificame, cuerpo de Cristo sálvame, sangre de Cristo embriagame, agua del costado de Cristo lávame, pasión de Cristo confórtame, oh buen Jesús óyeme, dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vendrá el deseado de todas las naciones, y la casa del Señor se llenará de gloria. Oremos. Tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, enciende Señor nuestros corazones con el fuego de tu espíritu, a fin de que podamos brillar por nuestras buenas obras, cuando venga Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dar una bendición especial en este día, pidiéndole a Dios Todopoderoso, por todos y cada uno de nosotros, especialmente los encargados de esta segunda misa de Aginaldo, la empresa Superferretero. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Decimos amén a cada plegaria. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración de este Adviento, y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Amén. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza, y eficaces en la caridad. Amén. 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 Que se enriquezca con los premios eternos, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, aquel de cuya encarnación, llenos de fe, se alegran ahora. Amén. Querida familia, pidan la bendición. Bendición, Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. Demen también su santa bendición. Amén. Amén. La Eucaristía comienza ahora con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Que Dios les bendiga a todos. Una pandera es de azuela, yo no sé por dónde va, repicando alegremente, va llegando hacia el portal. En el portal de Belén, hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Una pandera es de azuela, yo no sé por dónde va, repicando alegremente, va llegando hacia el portal. Una pandera es de azuela, yo no sé por dónde va, repicando alegremente, va llegando hacia el portal. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gracias.